Vamos rápidamente con Imelda Tuñón, que nos la encontramos también en este evento. Y pues resulta que, fíjense que Imelda, pues está muy cerca de Maribel, por el tema del niño, está haciendo carrera artística, le ha gustado mucho el teatro musical. Ahí anda la Imelda muy bonita ella, ¿no? Pero le preguntamos si ya le llega como a causar conflicto. El que la reconoce como, ah, la nuera de Maribel Guardia, ah, la viuda de Juliáncito. O sea que por Maribel y Julián, y don Joan Sebastián obviamente, pues la estén como reconociendo y no tanto por ser Imelda Tuñón. Pero también yo digo, pues tampoco Imelda Tuñón es como que ha hecho algo muy sobresaliente en esos primeros pininos que trae de la carrera. Pero bueno, le preguntamos si le molesta o no le molesta, que le diga la nuera de Maribel Guardia o qué onda. Y esto es lo que nos dice. Guardia ha sido indiscutible para el crecimiento de tu carrera. O sea, ¿cómo ha logrado hacer que la gente te vea por Imelda Tuñón, no por la nuera del cuarto? Trabajando. Es que no hay de otra, sí, o sea, trabajando, he buscado proyectos, he estado encima, 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 encima. Y voy a seguir así como encima de mi carrera, enfocándome en eso, pues para crecer más y para establecerme dentro del medio del teatro musical. Y así fue como me establecí. Obviamente ella me da consejos y todo, pero yo soy mucho de buscar mi camino. Entonces, ahí voy. ¿Se ha sentido un poco este estigma de que de pronto te encasillen en este punto? Yo creo que es natural, porque al final estamos relacionadas, somos familia, yo la quiero muchísimo. Entonces, la verdad es que no me molesta, pero al mismo tiempo, obviamente, yo trato de buscar mi camino y voy a seguir echándole a mí. Bueno, ustedes dos, ha sido una relación de apoyo y de amor mutuo, porque las dos se han ayudado a salir de este trance tan complicado que enfrentaron, ¿no? Por tu parte, has apoyado a Maribel entre esta depresión que tiene y Maribel te ha ayudado a ti a salir adelante. ¿Cómo ha sido este dar entre ustedes, el apoyarse, el darse este, pues este apoyo mutuo en estos momentos que han encontrado? Pues cuando, lo típico, ¿no? O sea, si yo la veo como vaconeada a ella, me acerco a ella, la apoyo, platico con ella a ver qué tiene y cuando ella, yo no soy como de que me vean más, sino que yo me encierro. Entonces, cuando yo me encierro, ya me empiezo a mandar mensajes. ¿Cuánto? ¿Por qué estás encerrada? No ha salido. Llevas dos días, pero no hablas, no sé qué, así ya, y nos acercamos otra vez. Ajá, pero entre las dos nos apoyamos cuando no está abajo y pues en general, entre toda la familia, ¿no? Nos levantamos, porque pues para eso está la familia, gracias a Dios, me dejó Julián una familia muy bonita que me apoya bastante, que me quiere mucho y yo los quiero muchísimo. Maribel Guardia ha sido indiscutible. Pues mira, yo creo que Melda se debe de acostumbrar, porque pues difícilmente la van a dejar de reconocer como la nuera de Maribel Guardia, como la viuda de Julián Figueroa, porque aparte la conocimos por ellos, realmente la conocimos por ellos. Y luego cuando le puso el cuerno a Julián, también se hizo mediático, pues, y Melda. Y luego lo de la muerte, y Melda, ¿qué va a pasar con el niño? Y Melda, o sea, va a ser muy difícil. Yo espero que Melda tenga paciencia en que, en lo que ella establece una carrera firme y empiece a hacer proyectos importantes, pues la vamos a seguir preguntando por Maribel. Creo que ojalá y tenga la suficiente inteligencia emocional para poder lidiar con esto, porque así va a ser. Y no es maldad de la prensa ni del público, pues no, pero es que como la conocimos, como la viuda de Julián Figueroa y como la nuera de Maribel Guardia. Esa es una realidad. Me da mucho gusto que se apoyen, me da mucho gusto que haya una buena relación entre ellas. Maribel lo ha dicho, el día que Melda conozca otro hombre y se vaya con él a hacer su vida, yo lo voy a entender. Y eso a mí me parece maravilloso. Entonces, bueno, pues ahí está Melda Tuñón, que estuvo en este evento y que ella quiere buscar hueso en este mundo del espectáculo. Dice por acá, la yibélula, que siga colgando de Maribel si quiere lograr algo. Pues sí, hasta eso le conviene, hasta en un buen punto le conviene, la verdad. Qué mejor madrinaza de carrera que una Maribel Guardia, que es muy famosa y que nunca le falta trabajo, la verdad. ¿Qué más dice por acá? Alexa, las suegras buenas sí existen, yo tengo una muy hermosa y Maribel también es una muy buena persona. No, yo también tengo muy buenos comentarios de mi suegra, la verdad es que la mamá de Richie es muy a toda, muy, muy a toda. La neta. Lady Álvarez, me encanta ver tus videos, Mitch, muchas felicidades por lo que has logrado hasta ahora. Ay, gracias Lady, qué linda, muchas gracias, pero es gracias a ustedes también, o sea, ustedes son el complemento de esto, sin ustedes no hay programa, así que yo les agradezco bastante. Dice Rosa Guzmán que se me ve triste, ay, ¿sabes qué hermosa? Te voy a decir que como me operaron la cara también y me, y me, y me, o sea, me pusieron, la hicieron la lipola acá, se me hicieron los ojos más grandes, se me ven un poquito más grandes los ojos, obviamente, y siento que se me ven como de rémico, como de muñeca triste, pero no, no hombre, vengo de un fin de semana muy padre, muy contento, gracias por preguntar hermosa. Este, ¿qué vas? Dice por acá, eh, dice, Vicky, ay no, esta muchacha me da una flojera, si la conocen por la nueva Maribel, hasta que se abra camino por ella misma y se independiente. Exactamente hermosa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.